Hola, ¿qué tal? En esta cuarta sesión del curso de Office 365, vamos a crear una firma electrónica que irá en cada uno de los mensajes que envíemos. Cuando nosotros damos clic a un nuevo correo, si se dan cuenta en esta parte que acabo de seleccionar, viene una firma digital. ¿Qué quiere decir una firma digital? Bueno, viene mi nombre, mi cargo en el plantel donde estoy trabajando y una página o blog donde tengo contenido correspondiente a mi trabajo. Esto aparece automáticamente para que no tenga que estarlo escribiendo cada que envío un mensaje. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a ir al área de configuración en este engrane y vamos a activar las opciones. Una vez cargadas las opciones, le vamos a dar clic en configuración, que es la quinta opción. Y en la configuración vienen varios aspectos de la configuración de los mensajes que entran y salen. En la parte superior aparece firma de correo electrónico. Aquí nosotros podemos hacer una edición de nuestro correo. En la parte superior dice firma de correo electrónico. Y aquí es donde nosotros vamos a crear nuestra firma digital. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente debemos de escribir. Yo voy a modificar, voy a borrar esta firma y la voy a volver a hacer. Un tip. Vamos a darle uno o dos espacios para que nuestra firma no salga pegado a la última línea del mensaje. Aquí voy a poner mi cargo docente. Juan Carlos. Le voy a poner una línea de este lado. Y como les digo, vamos a dejar un espacio para que no se pegue a la última línea de nuestro mensaje. Lo voy a poner en el plantel donde estoy elaborando. Le voy a dar edición a este plantel porque se me hace una información relevante. Puedo ponerle otro tipo de fuente. Y voy a poner mi dirección de blog. Yo puedo ponerle aquí blog personal. O blog institucional o mi página personal. Yo le voy a poner aquí blog docente. Y si yo no quiero poner toda la, que salga toda la dirección aquí del blog. Lo que voy a hacer es darle clic y seleccionar blog docente. Y le voy a crear un hipervínculo del tipo HTTPS. Y voy a poner la dirección de mi blog. Automáticamente va a cambiar de color porque tiene un hipervínculo. Le voy a poner una letra 12. Voy a ponerle a mi nombre una letra 12. Si esto a ustedes les sale en la parte izquierda, pueden centrarlo o dejarlo con alineación a la derecha. Yo les recomiendo que siempre sea centrado. Bueno, yo ya tengo aquí una firma. Y ahora lo que tengo que hacer es guardar mis cambios. Guardo mis cambios. Espero que se guarden. Voy a regresarme a mi correo. Voy a escribir un correo nuevo. Y si se dan cuenta la firma ya ha cambiado. Y aquí tenemos un hipervínculo. Cuando yo mande este correo, aquí va a aparecer un hipervínculo a mi blog o página personal.